Saludos banda, este es uno de los sonidos sobre ruedas más grandes y potentes de Latinoamérica y de todo el planeta en la actualidad. Es habitual que en tu ciudad encuentres sonidos de todos los tamaños, se destacan equipos en Venezuela, México, Argentina y Colombia con gran potencia y calidad. Pero te aseguro que ninguno de estos alcanza el nivel de este equipo brasilero. Aunque en la actualidad hay dos equipos de similares características en el país carioca, hoy veremos este monstruo llamado Carreta Tremetrem. Una gran tracto mula con un container modificado y lleno de toneladas de sonido, así podríamos describir a este sonido Soundcar. Equipado con más de 280 parlantes de la marca Spyder, en diámetros de 15 para los subwoofers y 8 pulgadas para las medias voces, movidos por potencias de car audio de la marca Sound Digital y Tarams, totalmente brasileras, que en conjunto entrega más de 2.5 millones de WAX RNS. ¡Oh, eso es bastante! Para poder responder a este nivel de potencia, Carreta Tremetreme tiene equipado un banco de más de 260 baterías de ciclo profundo de 250 amperios. Toda esta instalación ocupa más de 2 toneladas de cable de cobre. Para darnos una idea, banda, del monstruo que es este mega camión. Si creías que tu sonido era grande, pues... ¡Bájate de esa nube! Para transportar y armar este monstruo, hace falta más de 25 personas en logística y unas cuantas horas de trabajo arduo. Las marcas líderes del mercado se pelean por hacer parte de los equipos que le dan vida a este gran camión. Así todos quieren ser patrocinadores, pues se ha convertido en una gran ventana del marketing Soundcard. Para poder ver en acción a Carreta Tremetreme, debes tener claro que debes llevar algún tipo de protección sonora y no usar marcapasos, pues podría ser peligroso. Carreta Tremetreme es capaz de hacer vibrar hasta el punto de romper los lentes de las cámaras con que se está filmando, así como levantar el polvo del terreno donde suena. Ni pensar de lo que le puede hacer a los tímpanos. ¿Cuántos se atreven a pararse frente a este monstruo? ¡Este es el metro! Carreta Tremetreme, el camión monstruo hace giras por todo Brasil y Latinoamérica. ¿Te gustaría que llegara a tu país? Los dejamos con una demostración de poder de Carreta Soundcard, como es conocido en el país carioca. Banda, gracias totales por tu apoyo y a todo nuestro contenido, ustedes son nuestra razón de ser. Déjanos en los comentarios sobre qué videos te gustaría que hiciéramos. Los dejamos con una gran demostración de poder de Carreta Soundcard. Sangre chat. Los dejamos con los detalles de Carreta Soundcard. Dime ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.